hola bienvenidos a mi canal yo soy don suculento y quiero recibirte con esta bella floración se me fue el nombre de esta suculenta amigos pero era algo así como titanopsis hay amigos no la verdad para que te miento no la recuerdo no sé si era una faucaria tubérculos tuberculosa hoy la tuberosa o algo así está súper bonita por aquí lleva otra florecita y está generando una flor te comento que hoy vamos a estar revisando las suculentas que compramos la vez anterior para ver cómo están y traigo también algunas otras sobre este tipo de suculentas si era faucaria tigrina creo que esta es faucaria tigrina amigos no me no se enojen si de repente se me van los nombres ya con tinta suculenta pues no recuerdo esta está súper bonita mira súper rosita está muy bien cuidaba pero desgraciadamente a mí se me ocurrió dividirla y no a todas les ha ido bien esta suculenta te recomiendo que la dividas cuando ya sea una colonia muy grande y si no la o si no la divide es mucho mejor a veces hay suculentas que es mejor no dividir esta es una de esas es mejor que haga la colonia y ya que ella se vaya expandiendo sola yo aprendido que con este tipo de suculentas no es bueno dividirlas ya que se batalla mucho en que generen la raíz en mi propia experiencia entonces lo mejor es ser muy delicados con ellas si las vamos a dividir por ejemplo este tipo de suculentas o de grasas lo que tenemos que hacer es cortarla la mitad pero no deshacer la matita una por una no se corta la mitad y con eso basta si tú la empiezas a deshacer una por una te puede ir muy mal acá tengo otras otras que son muy parecidas a estas mira qué belleza son muy similares estas como te menciono no las dividas mucho si están juntas simplemente las separas a la mitad vamos a ir poniendo las de este lado es una suculenta que yo he notado que no le gusta el sol directo le gusta ligera sombra o sombra incluso no curiosamente porque el sol las llega a dañar mucho esta es otra variedad de estas estado comprando mucho y como te digo hay que tener mucho cuidado con el exceso de sol no todas porque si es verdad que hay algunas que suelen etiolar bastante entonces hay que definir muy bien de qué variedad se trata y lo mejor es conservarlas en un lugar con sombra ligera y si les hace falta sol pues las movemos a un lugar más soleado pero en mi experiencia hay que tener mucho cuidado con ellas y les gusta más lugares sombreados mira qué bonitas están no son unas bellezas estas las estoy haciendo colonias son plantas que les gusta mucho recibir agua y cuando no te lo van a hacer van a hacer saber que ocupan el agua mía por ejemplo esta se ve que le hace falta agua como te menciono hay que tener mucho cuidado con ese detalle porque si no se te pueden llegar si no a quemar a machitar tengo otras no no te todas tengo el nombre como te menciono la pena las estoy clasificando mira qué belleza de ésta está hermosa está hermosa y está no sé no sé me encanta entonces para dividirlas siempre esperar a que crezcan grandotas amigos porque si no la verdad es que lo vas a pasar muy mal estas son las son algunas de las suculentas que compré en ese encargo también tengo estas estas no es no sé si es morgan beauty pero bueno ahí van yo las he estado comprando muy chiquitas en la razón es básicamente para ahorrarme unos pesos si yo las compro más grandes pues no van a salir más caras entonces las estoy comprando chiquititas esta es una pagoda ivory pagoda le dicen está bellísima y va muy bien te recomiendo que cuando uses de este tipo de suculenta si es bueno usar polvillo de coco fibra de coco un sustrato muy ligerito para que puedan realizar bien sin problema y las tengo en malla sombra pero las tengo en mi malla sombra en un lugar en donde tienen una iluminación muy suave no de sol directo porque si es sol directo se me queman y entonces es bueno ir al jardín no vas una vez al día vas a revisar cuáles se te están quemando y cuáles no y de éstas quiero conseguir más variedades aquí tengo otra variedad que son como suculentas pues no tan no son como la que vería normal de toda la vida no al contrario mira qué bonito está está incluso no sé si eso estaba por florecer y les quite las flores y las vamos a dejar aquí hasta que se haga más grande y como te digo no las voy a dividir las voy a dejar y si se empiezan a hacer colonia las voy a pasar a macetas más grandes porque como te digo si divides así de una por una y que vayas despedazando la plantita te va a ir fatal también compramos o los tachis japónicos o los tachis hay que comprar más o los tachis de oros tachis no hace falta comprar los comunes pero estos si no me son que le dicen que los tachis japónicos va muy bien un poco asoleado para mi gusto como te digo son plantas que prefieren más cierta sombra acá están los otros y así los vamos a dejar juntitos ya que ellos vayan abriendo y se vayan poniendo lindos lindos otras de las que también tengo pues es como esta que está aquí que son crásulas no todas las crásulas son fáciles de reconocer como te digo ahorita lo que hago es que le tomas una foto y la puedes intentar buscar en google maps para ver si las encontramos vamos a ponerla está también está bellísima mira qué bonita esta venía esta suculenta venía cuando compré la cajita de más de 100 suculentas diferentes que son suculentas para arreglos y esas cajitas está muy padre porque te suelen venir suculentas de diversas variedades también tenemos los aloes bueno a cada otro los tachis en cuanto a los aloes que compramos compramos algunos como este este es un aloe que ya se encontré el nombre es por ahí pero ya lo volví a perder y me gustó porque es muy enanito suele hacer unas colonias muy lindas y está súper cute a poco no está bien chulo chulo a mí me están empezando a gustar cada vez más los aloes si a ti también te gustan más los aloes por favor déjamelo saber en los comentarios porque yo estoy consiguiendo mucha abortia mucha crásula titanopsis todo faucarias todo esto estoy empezando a poner en mi hermoso jardín este aloe ya lo había enseñado este aloe me vino de regalo en una maceta que traía otra planta y me encantó está fenomenal ay no yo soy súper feliz con los aloes ahora estoy poniendo todo aquí para aborner ahorita un riego el pp si no lo vamos a regalar porque el aloe pp si hay agua el aloe pp está creciendo bien rápido este es uno de los aloes que más me gusta es súper lindo quiero ir con un vecino que tiene unos aloes chiquitos muy bellos es que encontrado personas que tienen aloes bellísimos y siempre dan ganas de pedir es quejito a este no vamos a regar que tenemos este aloe no recuerdo el nombre por ahí también lo había encontrado pero es que a veces tomo los print screen en el teléfono y los voy dejando y se me van perdiendo no sé si era bravifolia o bravifolio en algo así está bellísimo va muy bien vamos a esperar que se nos haga lindo porque estos crecen muy bonitos son pequeñitos pero son algo grandes que más tenemos chiquito pues mira tenemos también estas columnas que también las compramos yo me estoy volviendo muy fan de este tipo de suculentas que tienen forma de columna estoy empezando a conseguir de esta ya tengo otras variedades tengo tres variedades esta es una que me gustó y voy a seguir consiguiendo más entonces eso sí hay que pelar muy bien el ojo para ver que sean variedades diferentes porque son muy parecidas entre sí esta es una y acá tengo otra entonces es una de las suculentas que más me ha estado enamorando últimamente mira qué bella está y aquí puedes notar la diferencia no sé si le alcances a ver esta tiene como unas hojitas azules muy lindas y ésta tiene tres colores mira se ve como que es bastante diferente pues bueno la vamos a poner también por aquí y me gusta que como crecen cómo van haciendo estaba viendo que se pueden reproducir cortando esquijitos entonces es una suculenta que realmente me enamoró me recuerda como a un coral y ahí ya se me diré una sin querer a ver como que estaba un poco corte cortadita y se me cayó ahorita la recogemos y también pedí este tipo de suculentas está no recuerdo muy bien cómo se llama pero son súper lindas yo en particular busco de éstas que tengan la hoja gruesa porque si tienen la hoja más delgadita como que ahí ya le empiezo a dudar si me va y si es una suculenta que me vaya bien o no por ejemplo los sedums yo soy los sedums me dan un miedo amigos porque me ha ido mal con los sedums pero he estado viendo que quizá tiene tiene que ver con la cantidad de luz y que demás sea más agua entonces si me voy a arriesgar a cultivar sedums por supuesto pero son unas de las suculentas que a mí la verdad más trabajo me dan o que me dan más mellito que me dan mellito pues son los sedums te quiero mostrar también este porque voy así como que mostrándote hay no está esta cosa es espectacular no sé si es una especie de al work of work ya no sé si es un aloe pero está bellísimo y mira lo bien que va enraizado de este sacado varios bebés pero que creen amigos que voy a tener que colocar una segunda malla porque hay una área en el jardín en donde estoy cultivando suculentas que son como más delicadas como más bebés y le está costando trabajo salir con tanto sol entonces las voy a poner más en la pared estoy modificando también mucho mi jardín para poner suculentas más delicadas en un lugar en donde no les dé tanto sol que no les de tan fuerte el sol de esta vez voy a poner por acá y por acá también te quiero mostrar estos sempervivum los sempervivum me están empezando también a gustar tengo un sempervivum calinda que quiero comenzar a reproducir y me está costando algo de trabajo eso como te digo es un sempervivum calinda y el sempervivum me está costando trabajo porque es un sempervivum de color rojo muy bonito ya dos veces una vez lo perdí lo volví a comprar está hermoso pero esta vez voy a luchar porque no lo vaya yo a perder entonces los sempervivum son plantitas que yo he encontrado que les gusta la sombra sombra muy ligera es muy bien iluminados eso sí pero sombra ligera y les gusta bastante el agua según mi propia experiencia el truco es encontrarles un lugar ligerito con una luz muy muy suavemente filtrada y también irlos cultivando desde pequeños porque es verdad que si compras uno muy grande después lo puedes llegar a perder sabes por qué lo puedes llegar a perder porque no está acostumbrado a tu clima por ejemplo este es un sempervivum creo que es calcarium a mucha gente no se le da bien a mí se me da espectacular el sempervivum calcarium pero porque he descubierto que le gusta más el agua y como que sombra ligera como cierta humedad mucho mayor al de algunas suculentas pero tampoco tan en exceso de algún modo creo que lo estoy cultivando como una especie de jaguart ya todas esas suculentas que están aquí de algún modo son plantas que puedo yo cultivar sin tener sol directo y como si fueran jaguart ya es algo así como que sombra ligerita y un poquito más de humedad da a diferencia de otras suculentas ahí está donde la pondremos la ponemos por acá estamos empezar a regar pero también te quiero mostrar otros en perdón estos sempervivum que están acá son diferentes y hacen unas formas súper bonitas porque dan como unas unos bebés empiezan a dar bebés de este tengo varios y casi los pierdo literal casi llego a perder algunos de estos sempervivum pero los he logrado salvar hay amigos es que a veces con tanta suculenta un tanto trabajo uno puede llegar a perder plantas y hasta te desanimas pero lo que me has me ha ayudado ha sido controlar el tamaño vamos a regar estas bellezas porque ya hemos terminado por aquí de llenarlas las vamos a regar me faltaron algunas suculentas por mostrarte claro que ahorita te las voy a mostrar y quiero comentarte que ahorita como te menciono me he estado ocupando por sembrar este tipo de suculentas en el jardín por conseguirlas los aloes las jaguortias este todo este tipo de suculentas linda linda es el que estoy tomando como te digo es una suculenta que yo también he visto que les gusta bastante el agua es una planta que puedo regar hasta dos veces por semana sí 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 con una vez a la semana le basta por una barriga una vez a la semana pero yo he notado que si les gusta el agua y que no les gusta tanto el sol y son pequeñas realmente es que son pequeñas no es una suculenta que sea tan grande entonces un lugar como más a la sombra le viene bien sombra ligera tampoco es una sombra total pero si me han pedido mucha más agua y aún con todo debo decir que como yo soy en un jardín de sol la tierra así que se seca muy rápido entonces lo que sí te recomendaría es que aprendas a controlar la humedad de tu jardín dependiendo de tu clima porque no no todas las suculentas se cultivan no se cultivan en la misma casa tú tienes un clima diferente una altura diferente y tú tienes que ir adaptando tus suculentas a tu forma de cultivo muy particular a tu hogar no te van a funcionar muchas veces los mismos consejos entonces tienes que aclimatar las plantas recuerdo una vez que yo saqué las suculentas al techo y se me rostizaron porque mi sol es muy fuerte entonces aunque algunos nos digan no pues es que las suculentas son de sol directo eso no es verdad las tienes que adaptar a tu clima mira tan fácil no puedo creer que ya terminé de regarlas tan rápido les di un muy buen riego muy buen riego que le estamos dando y se van a poner bellas quiero también más en pervivo no estoy tratando de conseguir más en pervivo pero es en pervivo es una suculenta que al menos yo no he visto mucho como que él se en pervivo no es tan común aquí sí que sé que hay que muchas variedades pero bueno voy a ir poco a poquito haciendo la variedad ahorita quiero ser perdido un que es como de color azul y se llama a linda o calinca algo así y bueno vamos a terminar de ver las suculentas que tengo de este otro lado las otras suculentas que tengo por acá son unas jaguartias y éstas me encantaron no no les he puesto el nombre amigos por ahí sí que tengo el identificador pero la verdad con tanto trabajo yo creo que voy a empezar a comprar etiquetitas y a ponérselas a poner en un marcador aunque me gustaría una etiqueta que saliera un poco porque si no pues se no se acomoda también una suculenta que le ha ido muy bien estas como te digo las tengo en un lugar con muy bien iluminado pero que les da una sombra ligera sobre todo en las horas más fuertes desde el luz del día tengo también esta jaguarte avariegada que le ha ido muy bien te recomiendo que si la jaguarte avariegada le va a salir un bebé como éste que no es variegado se lo dejes ahí porque este es el que va a nutrir a las demás plantas entonces no es bueno estarlas reproduciendo de por sí este tipo de jaguartias hacen unas colonias magníficas entonces lo ideal es esperarnos a que hagan colonia para comenzar a reproducir en particular ésta le gusta mucho el agua le gusta mucho el agua y a veces se soluciona poniéndola en un lugar con un poco de sombra ligera porque si están a pleno sol se van a rostizar acá tengo otra que también está súper linda está un poco cerrada se ve que le hace falta algo de agua pero pues ahí va 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 bastante bien y es de un color bastante oscuro muy bonita jaguarte también estoy buscando como que jaguartias de todo tipo nada más que les quiero comentar que las jaguartias según mi opinión pues si son caras o se están volviendo caras siempre y cuando sean como jaguartias de colección entonces no es tan sencillo conseguirlas creo que esta es una variedad cooper y si no me equivoco va muy bien yo ya he tenido jaguartias pequeñas así de chiquititas mira nada más como están y me han salido con muy buenos resultados siempre y cuando como te digo les cuides la sombra ligera si muy bien iluminado pero una sombra ligerita acá tenemos otra que también está bien bonita hay nombre de amigos es que las jaguartias son bien bellas les voy a empezar a buscar las etiquetas porque no quiero perder los nombres pero mira qué belleza y por muy bien el ojo porque no todas las jaguartias son iguales son muy parecidas sí pero son muy diferentes lo que me gusta las jaguartias es que sé que hacen unas colonias impresionantes esta por ejemplo está bellísima y ya trae por ahí algunos bebés que están saliendo se los vamos a dejar que ella que tiene todos los bebés que quiera y la vamos a dejar te comento que yo he retrasado mucho la venta de suculentas por no decir que le ha retrasado muchísimo dado que mi principal este negocio pues es hablarte de las suculentas si me encantaría comprar y vender y revender y todo esto pero también me implicaría más trabajo y muy a duras penas puedo regar imagínate entonces yo lo que estaba haciendo en vez de reproducir mucho las suculentas de estar deshojando y tratar de producir mucha suculenta me preocupo porque la suculenta se haga grande y después me genere unas colonias muy lindas acá tengo otra esto tiene un color mucho más lima y tiene unas puntitas muy lindas hay se me olvidó el nombre de estas cositas que les dicen aquí del nombre de estas puntitas pues que sepas que algunas suculentas como las jaguartias los aloes o otro tipo de planta las puede llegar a tener y hay mucha gente que cuida que estas puntitas estén bien bonitas mira nada más qué color tan impresionante no es la misma variedad definitivamente aquí lo puedes ver esta es más a limonada una cosa preciosa me encantan los jaguartias por acá tengo también otra más esta vez hay no recuerdo la variedad pero de éstas he visto muchas diferentes o sea ten mucho cuidado porque pareciera la misma planta pero no amigos son diferentes incluso dentro de la misma variedad suelen ser diferentes recuerdo que había una con un color más rosadito otras son más verdes por ahí trae algunos bebés que están saliendo la vamos a dejar que ella se reproduzca diestra siniestra y quería conseguir de este tipo de jaguartias estoy muy entusiasmado por ver cómo se hacen unas hermosas colonias pero como te digo aquí la clave ha sido controlar muy bien la iluminación que no les dé el sol directo para que se pongan lindas lindas después tengo estas dos que éstas ya tienen tiempo conmigo y ya están generando muchos bebés aquí puedes ver cómo están generando bebés esta es importante que la separemos voy a separar estas dos y a ésta la voy a poner una maceta individual para que ésta nos pueda sacar todos estos lindos bebés las jaguartias nos dan muy rápido esas colonias entonces hay no es una cosa hermosa 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 qué belleza de jaguartias no 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 yo estoy enamorado de las jaguartias hay gente que cultiva sólo exclusivamente jaguartias la verdad es que yo yo soy el loquito de las suculentas y ya tengo tantas suculentas que híjole me gustaría tener menos por supuesto pero pues no se puede evitar esta que está aquí es un bello 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 híbrido de una que vería gaboides muy hermoso realmente es muy hermoso y también tengo mucha fe en que crezca y se haga grande grande y muy lindo lindo quiero reproducir algunos agaboides que tengo en el jardín pero como te menciono el agaboides se me gusta que sea grandote no nos debe de faltar las hebritas que también las hebritas son unas cuentas muy bellas a éste le hace falta más agua tengo que tener más cuidado con los riegos y de regar más y mira lo lindas que van de hecho por ahí hay una que trae esta trae flores pero ya sabes que la vara floral la vamos a cortar yo no les dejo las varas florales porque de algún modo siento que se suelen no mal lograr pero si se hacen tristonas y me parece que esta es la misma variedad están bellísimas mira nada más qué cosa tan hermosa guau es una cosa espectacular de esta tengo algunas otras y obviamente una que me enorgullece mostrarte que ya la voy a cambiar a una maceta más grande es esta belleza y esta belleza cuando crece se pone linda linda por ahí es probable que tenga un problema de roya la vamos a estar tratando con fungicida le mostró que tratando con fungicida y la verdad es que la roya en suculenta se puede tratar muy bien la planta reacciona muy bien ha estado reaccionando muy bien al tratamiento con captal y quiero comprar uno que se llama dianzin pero pues vamos bien trabajando con la roya amigos la verdad es que está muy bonita esta suculenta y ya es momento de que la cambiemos a una maceta más grande porque si no el vaso lo va a terminar rompiendo amigos espero que te haya gustado este vídeo con estas bellas suculentas que hace poco compramos y que veas lo bien que están cuidadas siempre y cuando controles mucho el riego la iluminación y no te olvides de poner enraizador para que estas suculentas luego luego salgan saquen raíces también estoy considerando comprar una tierra de mejor calidad invierte en la tierra para que tus suculentas se pongan bonitas yo estoy invirtiendo en tierra de calidad en perlita invierte en vermiculita darles un buen sustrato a sus suculentas y vas a tener excelentes resultados yo soy don suculento te mando muchísimos saludos y los vemos hasta la próxima